Sergio Venegas de Deportrece Gracias Pamela, buenas noches profesor Lilín y Sergio Venegas para Deportrece Primero preguntarle cómo se encuentra Juan Dineno, tiene fractura del tabique nasal o solo va a ser puntos y nos podría decir qué les dice a los jugadores porque literal, hoy a mucha afición los ilusionó con llegar a la final y bueno, pues lo felicito por el torneo, quizá no es la mejor manera de terminar y le deseo éxito para el que sigue, gracias Muchas gracias Mira, la mejor manera de terminarlo creo que es esta, compitiendo ganando de visitante, nosotros la serie la perdimos en CEU sabíamos que acá íbamos a ganar estábamos convencidos, el ambiente estaba se palpaba de que podíamos ganar de que nosotros estos tipos de partidos los sabemos jugar, estos jugadores tienen una raza ahí muy especial, media única y estos partidos nosotros estábamos seguros que lo íbamos a ganar Juan Dineno tiene, ahora le van a sacar placa para ver si tiene fractura, el doctor piensa que sí y bueno, lo han cosido, creo que le han dado tres o cuatro puntos de sutura Una jugada en el campo no me di cuenta, por supuesto ahora en las imágenes sí cosas que que tiene el fútbol que que bueno hoy no nos favorecieron le pregunté al cuarto árbitro por qué lo expulsan a un jugador que hace una chilena sin saber qué tiene atrás y él me dijo que cambió el reglamento y ahora toda patada en el rostro de un adversario aunque no esté aunque no te des cuenta que está ahí atrás tuyo esa expulsión eso me contestaron y bueno si el reglamento es así no tengo nada que decir No nos podemos quedar con una jugada la verdad que no fuimos más que el rival en los 90 minutos bueno casi más de 100 minutos no fuimos más que Atlas los partidos se empatan se ganan en este caso porque soy superior al rival o llevándolo por delante con tu con tu esfuerzo con tu personalidad y hoy creo que fue la segunda en fútbol no fuimos nunca encontramos los caminos para hacerlo adecuadamente Atlas tuvo opciones de gol nosotros tuvimos muy pocas y bueno así todo el equipo tiene una personalidad única que te hace ilusionar que te lleva a estas cosas y que al final no pasamos a una final por una ventaja deportiva que que fue lo que tuvimos en el torneo Atlas fue segundo quiero hacer público mis felicitaciones al club Atlas a su cuerpo técnico a sus jugadores por el pase a la final porque he merecido lo que fue